Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 15 con el Real Madrid, el equipo merengue de la Liga BBVA. El Real Madrid decidimos simular estos primeros dos partidos para ir de lleno al partido de vuelta por la... los cuartos... no, los octavos de final, perdón, de la UEFA Champions League contra el Manchester United. Recordamos que perdimos 3-1 en la ida en el Teatro de los Sueños después de muchos partidos perdidos. Ahora Henry Valdés intenta conseguir triunfos contra el Rayo Vallecano, aunque sea simulado, pues de verdad no quería jugar estos partidos. Decía, quiero ir de lleno ya contra el Manchester United. Gol de Isco, doblete de Isco, victoria contra el Rayo Vallecano y contra el Sporting de Gijón, o Gijón, no sé cuál es la pronunciación correcta. Gol de Johannes Geis, se presenta el equipo número B y gol de Alexander Lacazette. Qué bueno ver a Alexander Lacazette seguir anotando para que sea el máximo artillero en España. Henry Valdés está contento con eso. Ya son dos victorias después de cosechar varias derrotas. En rueda de prensa dice a Manchester United le falta disciplina. El siempre polémico Henry Valdés intentando levantar un poco la alfombra de la polémica. Y ya tenía que sacarse comentarios como este en contra de Luis Vangal y del Manchester United, que en la realidad fue hecha a Mateo Darmian y a Bastian Schweinsteiger. Qué interesante. Vamos a ver si se cumple esto de la venta de Di María, de la venta de DGA. Qué más puede hacer Luis Vangal con este equipo. La Premier League cada vez luce mejor. La siguiente temporada estamos a menos de un mes de que inicie y muy pronto la tendremos. Haré un video de predicción como lo he hecho en todas las ligas, bueno, desde el año pasado. Y ya nosotros nos metemos de lleno a este partido. Recordamos que perdimos tres a uno. Tenemos que ganar dos a cero. Tenemos que ganar dos a cero si queremos avanzar. Si nos meten con el United se complican todas las cosas por el gol de visitante. Son las reglas, la reglamentación de la UEFA. Dejen el Real Madrid. A ustedes les gustaría verlo en la realidad ahora que también se fue Iker Casillas en la realidad. ¿Qué les dije? Por algo lo vendí. Yo les decía, hay posibilidades de que Iker Casillas se pueda ir. Ustedes me decían que no, que es una leyenda. Aquí me entró un poco de la personalidad de Henry Valdés, ¿no? Nos vamos de lleno al partido. Marco Reus con el balón que encuentra a su excompañero del Borussia Dortmund a Robert Lewandowski. ¡Qué prueba de fuera del área! Pero Víctor Valdés se avienta para la fotografía. Robert Lewandowski sabe que tiene que anotar, sabe que tiene que echarse el equipo al hombro. También Gareth Bale que ha estado un poco desaparecido y eso que vendimos a Cristiano Ronaldo. Siguiente jugada, Maxim con Alonso. Encuentra a Roberto, a Robert Lewandowski. Levy, la va... ¡Dios mío! Me trabé tanto por la jugada hermosa de Robert Lewandowski. Uno a cero en el marcador. El Real Madrid sabía que tenía que venir a atacar y eso que esto fue hasta el segundo tiempo. Y Robert Lewandowski con la escapada. Vemos cómo acarició ese balón para perfilarse para su pierna derecha y fusilar a Víctor Valdés. Siguiente jugada prácticamente. Este es Di María que encuentra a Mata. ¡El pase espectacular! ¡No! ¡No! Henry Valdés se queda pero perplejo en la banda con cara que nadie se la puede creer. El pase de Mata. La definición de Rooney. Uno a uno. Tenemos que ganar tres a uno si queremos irnos a tiempo extra. Cuatro a uno si queremos ganar. Gareth Bale con el balón. Le gana Rafael. El base para Robert Lewandowski que busca al pájaro loco. Marco Reus que fusila. Dos a uno. Hay esperanza. Y vamos dice Reus. Dice no hay que perder el tiempo. Vemos el pase de Lewandowski que parecía que iba a tirar pero terminó siendo un pase. Y Marco Reus soltó un balazo. Cinco goles en la competencia para el pájaro loco. Para Gudiño. Gareth Bale va de la izquierda. Encontramos a James Rodríguez. Robert Lewandowski que va a encontrar otra vez a Marco Reus. El nuevo siete del Real Madrid que recorta. Que hace la maga espectacular. Que remata. Y gol de Marco Reus. Se empata el partido. Hay tiempos extra en el Bernabéu. Se vuelve loco la casa blanca. La jugada de Marco Reus. Vemos espectacular el amague. Como arranca la velocidad tremenda del alemán de Marco Reus. Seis goles en la UEFA Champions League. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Dice Marco Reus. El remate. Víctor Valdés con la atacada espectacular. Recordando cuando era arquero del Barcelona y tenía que venir al Santiago Bernabéu a hacer atacadas como esta. Minuto ochenta y siete. Isco con el balón para James Rodríguez. Gol. Gol de James Rodríguez. Está en legendario. Aunque usted no lo crea. Y James Rodríguez decían que solo vino a vender camisetas. Decían que solo es un fichaje mediático. Pero James Rodríguez aparece en un momento importantísimo. La asistencia de Isco para mandarla a enmarcar. Y eliminamos al Manchester United. Después de que sonaba Henry Valdés fuera. El madridismo que era Henry Valdés fuera. Con resultados como este demuestra que es el mejor técnico del mundo que saca una eliminatoria que parecía perdida. Wayne Rooney no se lo puede creer. Cuatro goles y fue Marco Reus el que salió adelante. El que puso la cabeza en alto en nombre del Real Madrid y consigue liderar al equipo a una victoria importantísima. Y ahora tenemos que regresar a las aguas de la liga. Mientras vemos cómo están los demás resultados. Avanza el Bayern Múnich. Avanza el Inter. No sé quién avanza entre el Atlético y el Liverpool. Avanza el Bayern Leverkusen. El Valencia. El Barcelona. Que otra vez elimina el Manchester City. Y vemos que muchos me preguntaban también en la serie con el Nottingham Forest qué pasa con las elecciones. Es que estamos en un periodo donde son amistosos internacionales. Y ya no me gustaría mostrarles amistosos internacionales. Así que los simulo todos normalmente. Estos son los once que he estado parando normalmente. Vemos aquí gol de Thomas Müller de penal para que le estemos ganando a Eslovenia. Y el partido terminará así. Uno a cero contra Eslovenia. Y también el otro partido por fecha FIFA. Nos enfrentamos a Egipto. Supongo que en Estados Unidos o en Egipto. Dudo mucho que en Egipto. Y ahora sacamos una alineación un poco alternativa intentando que no utilicen nuestros jugadores para que no estén cansados. Gol de Andrew Shirley. El jugador del Nottingham Forest. No, recordemos que es una realidad alterna. Y vamos a ver si hay más goles. Gol de Mario Goetze. Espectacular. Dos amigos en la realidad muy buenos. O sea, entre ellos. No como que fueran mis amigos. Y gol de el Neni. Nos vamos al partido contra el Real Valladolid. Ex equipo de Cuauhtémoc Blanco. No sé si alguien lo recuerde. Y nos enfrentamos a este equipo que es de los equipos que yo cuando era chico, una anécdota, Carlos Reynoso. Cuando yo era chico era de los primeros equipos que conocí obviamente por Cuauhtémoc Blanco. Y yo jugaba con unos muñecos en mi cama como si fuera una portería. Y yo decía que había jugadores. Así que yo inventaba en el Real Valladolid. Un dato curioso. También inventaba otros equipos. Pero el Real Valladolid era como el referente de la realidad que tenía entre otros equipos de acá de México. Y equipos ya más populares como el Barcelona y eso. Pero el Real Valladolid fue como el primer equipo no muy famoso que conocí. Y pues bueno, ya se cierra el paréntesis de esta anécdota. Y nos enfrentamos a el Valladolid con el cuadro número B. Ponemos a Toni Kroos y Johannes Geis a ver si hay una conexión alemana. Vienen de jugar en la selección de Henry Valdés. Y nos vamos a la primer jugada. Este es Denis Cheryshev que suena en la realidad para el Liverpool. Se habla una oferta de 22 millones de libras esterlinas. ¡Qué locura! ¿No? Y esto es de lo más importante que hubo en el partido. Es un partido muy apretado en media cancha. De verdad con muchas entradas. Con muy poco toque de balón en las áreas. Así que nos vamos a esta siguiente jugada. Rodríguez, el canterano del Real Madrid que encuentra Toni Kroos. Toni Kroos contra el Porn. No. Sí. Bueno, no es delantero. Ese puede ser la excusa. No es delantero Toni Kroos. Siguiente jugada Johannes Geis con el balón que encuentra. Rodríguez, Rodríguez. El pase para Alexander Lacazette. La definición sangre fría de Lacazette. Y gol al minuto 81 cuando parecía que iba a ser un empate a cero. Aparece el máximo goleador de la liga BBVA. El pichichi. Bueno, el que se está perfilando para hacer el pichichi. El pase espectacular de Rodríguez y en la definición de Lacazette. Qué delicia gol. Qué delicia. Y todavía dejo esta repetición para ver si el balón entró en toda su circunferencia. Y sí, definitivamente entró 18 goles en la liga para el francés ex Olympia Lyon. Pero ataca el Valladolid con piña de Melo. Buscan a José Lujo. Ya se imaginarán la cara de Henry Valdés en estos momentos. Uno cero en el marcador y después uno uno. Séptimo gol de José Lu en la temporada. Se acaba el partido. Empate a uno. Después de que ya al fin habíamos vuelto a la senda del triunfo. Tres partidos. Sí, cuatro partidos si consideramos el partido con el Manchester United y el último partido del episodio pasado. Empatamos uno a uno y ahora tenemos que volver a poner el chip de la Champions League porque partido de ida en el Santiago Bernabéu. Real Madrid contra Liverpool. Nos enfrentamos a otro equipo inglés. Vamos a ver cómo luce el cuadro. A ver si hay otros equipos ingleses en la competición. Solo es el Liverpool. No, solo es el Liverpool. Y hay tres españoles, dos alemanes. No, tres alemanes. Bayern Leverkusen, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Wow, la crisis. La crisis en la Liga B. En la Liga B. En la Liga Barclays Premier League. En la realidad Henry Valdés. Así se para el Real Madrid en esta ocasión para enfrentar a Liverpool. En el Santiago Bernabéu. En la Casa Blanca. Veamos cómo se para el Liverpool porque en la realidad ya tienen firmado a Firmino. Firmado a Firmino. A Danny Ings. A James Milner. Están buscando más jugadores. Seguramente se va Raheem Sterling al Manchester City. Veamos qué más sucede. Pero por lo pronto aquí está Lazar Markovic de titular. Dudo mucho que eso suceda en la realidad. ¡El remate de Maxim Gonalons! El pase de Isco. Tienen que fijarse muy bien lo que estaba haciendo Isco. Maxim Gonalons me gustó. Se está ganando puesto en el once inicial. Ojo con eso. Berratti está lesionado. No ha jugado como pueden ver. Aunque en este partido ya es su regreso. Este es tiro libre. Digo tiro libre. Tiro de esquina. Y este es Isco. Isco. Francisco Alarcón prueba de fuera del área. Y pasa centímetros de la portería de Miñolet. En la realidad ya sé que cambió al número 22. Pero recuerden que cuando una temporada está en progreso no pueden cambiarse los números. Y este es Robert Lewandowski que encuentra James Rodríguez. James Rodríguez contra Miñolet. No lo puedo creer la que se perdió James Rodríguez en uno tiempo. Otra vez al abordaje. El Real Madrid. Gareth Bale. El ciclón de Gales. El ciclón. Vamos. ¿Qué puede hacer Gareth Bale? Vamos Gareth Bale. A tres dedos intentaba hacer una definición exquisita. Pero Miñolet en el fondo. Vemos a José Enrique titular. Qué curioso. En la realidad vendieron a Glenn Johnson al Stoke City. Ataca Daniel Sturr. Lazar Markovic. Markovic te ganó un cabezazo. El tipo mide como uno setenta. Dios mío. Última instancia del partido. El Real Madrid ataque. Sergio Ramos añadiendose como un delantero más. Robert Lewandowski no puede pasar. Henry Valdez está al borde de arrancarse el cabello. Isco recupera ese balón. Isco prueba afuera. El área Miñolet en el fondo. Y no lo puedo creer. No. Vamos. Una oportunidad más. Lewandowski con el balón. Intenta con Ramos. No. No. Demonios. Vamos a perder. No perdemos. Henry Valdez está fúrico. Está. Ni siquiera va a atender a la prensa. Se va de inmediato al vestidor. Seguramente habrá gritos. Si no es que golpes en el vestidor. Ojo con lo que está pasando en el Real Madrid. Qué está sucediendo en estos partidos importantes. Perdemos uno a cero de local en la Champions League contra el Liverpool. Tenemos que ir a Anfield a ganar dos a cero. Bueno, uno a cero sería tiempo extra y dos a cero. Clasificamos. Informe de plantilla es que Henry Valdez no es el técnico adecuado para el Real Madrid o simplemente son rachas que se dan en el fútbol. Yo apuesto por lo segundo, pero obviamente soy Henry Valdez. Bueno, soy la el alter ego, ¿no? De Carlos Reynoso. Ya saben que yo no soy como Henry Valdez. Y por eso a veces me cuesta, ¿no? A veces me cuesta intentar ser como Henry Valdez, pero espero cada vez, cada vez ser más y sobre todo cuando se reinicie toda la era que hace deportes en FIFA 16 ya, ya verán un video a qué me refiero con esto. Y pues la de youtuberos básicamente eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Mañana habrá votación para lo mejor de la temporada con el Nothing Forest. Así que no se pierdan ese episodio. El martes, el martes hay una sorpresa. El miércoles puede decirse otra sorpresa. Y el jueves mercado de fichajes. El viernes la final de la UEFA Champions League contra, ya sabrán contra quién, de el Nothing Forest. No olviden comer frutas y verduras. ¡Ay, no solemos!